Estudio Ingeniería Mecánica, acá en la Universidad de La Patagaña de San Juan Bosco y entré gracias a un becado amigo mío que me dijo que me comentó sobre la beca, me interesó bastante y ahí fue cuando me postulé y más o menos como a la semana ya me habían mandado para hacer la reunión virtual que tuve con la tutora y a las dos semanas ahí me llamaron para comentarme que había quedado seleccionado. ¿Qué sentís? Porque fueron más de 500 los que intentan estar en este lugar en el que estás, ¿no? Sí, recién me comentaban ahí que fueron 500 y pico los que se postularon y nada, un placer gigante estar acá, agradecidos con todos y nada, feliz, muy feliz por haber sido uno de los pocos seleccionados, la verdad. El aporte económico es muy bueno y te ayuda bastante, más que nada a día de hoy, más que nada por mis viejos que son los que me bancan para estudiar y eso, y poder brindarles un poquito de mi ayuda, nada, está muy bueno. Esta fue la primera vez, por suerte, intenté también por medio de mis compañeros que algunos ya son becados y me comunicaron sobre la postulación a la beca y básicamente completé el formulario que nos daba PAE y tuve la entrevista. Imagino que un orgullo enorme, ¿no?, ser parte de este nuevo programa siendo la primera vez. Sí, muy contenta, la verdad que no me lo esperaba tanto en la primera vez, es como un incentivo más para seguir estudiando y también como un, no sé si un regalo, una ayuda para todo el esfuerzo que le ponemos todos los días estudiando. ¿En qué año estás de la carrera? Sí, estoy haciendo matriz de tercero y cuarto año. ¿Y dónde sos de Comodoro? Nací en Catamarca, pero desde los seis años que vine a vivir acá a Comodoro. ¿Con este programa a qué aspiras ahora, que ya sabes que estás adentro y que vas a tener toda esta ayuda y estos beneficios? Aspiro a tener un mayor acercamiento a la industria, que eso es súper importante para complementar los conocimientos que vemos en la teoría. Y bueno, también conocer nuevos compañeros, que creo que eso también es lindo, y experiencias nuevas.